No habrá ascenso directo en tercera división. Este domingo se jugaba el todo por el todo de la Unión Sur y Eiza ante el Tenerife B y tras el empate 1-1 final, el filial chicharrero ascenderá por la vía rápida a segunda ref, mientras que el conjunto verde y negro disputará el próximo domingo la última jornada de liga ante la Unión Deportiva de Anzarote en un derbi que servirá para ubicar a los equipos en la clasificación final de cara al playoff. La Unión Deportiva de Anzarote, que venció a domicilio a Tamar Aceite, se coloca ya en estos momentos segundos a un punto de la Unión Sur y Eiza. En función de lo que ocurra en la Ciudad Deportiva este domingo, se conocerán los emparejamientos y por el formato actual tiene mucha importancia, ya que en caso de empate final no habrá tanda de penaltis, sino que se clasificará el que mejor haya acabado la liga regular. Con todo ello, el playoff canario lo disputarán la Unión Deportiva de Anzarote, el Unión Sur y Eiza, el filial de la Unión Deportiva de las Palmas y el San Mateo. En esta tercera que toca a su fin, también el San Bartolomé jugó y con la salvación ya conseguida se despide su público con un triunfo ante la Unión Puerto en un envite que además sirvió para homenajear a David Alonso, el gallego, que tras este año colgará las botas. En la preferente victoria importantísima del Tinajo, que se sitúa ya por segunda semana consecutiva fuera del descenso. La victoria del Marítimo a domicilio ante el Ingenio le da algo de oxígeno a los de la Destila, mientras que el Sporting Tía se hunde en la clasificación tras perder ante la Estrella 1-3 y prácticamente certifica su descenso salvo sorpresa mayúscula. El Taiche también cayó derrotado, en este caso 1-2, ante el Arguineguín y se aproxima peligrosamente a los puestos rojos. Los de José Manuel Morán han ido perdiendo fuerza y tan solo han conseguido nueve puntos de los últimos 39 posibles. En la Liga Regional se dieron los siguientes resultados. La Tiñosa 1, Unión Suyaiza B3, Altavista 0, Club Deportivo Tite 1, Unión Deportiva de Lanzarote B0, Sporting Tías B0, Aria Club de Fútbol 1, Inter de Playa Onda 2, Valterra 2, Arrecife 1 y Teguise 1, PDC 1. Con este empate, la Unión Deportiva de Lanzarote se proclama campeón de la Liga y el playoff quedará configurado con la primera semifinal entre el filial rojillo y el Aria Club de Fútbol y el Club Deportivo Tite, que se medirán a la Unión Deportiva de Valterra. En el Polideportivo, el Cicar Lanzarote cayó en casa ante el Morbedre 20-22 en la última jornada de Liga y el Zonzamas perdió ante el Zuazo 22-21, todo ello antes de la fase de ascenso que jugarán los dos equipos conejeros. Por último, destacar el papel de Puerto del Carmen de balonmano femenino, que con el ascenso ahora ya ha conseguido, no pudo dar el doble salto de categoría a la Liga Guerreras y Verdrola tras caer en el playoff ante el Elbetia-Anaitasuna, el Mislata-UPV Valenciano y el Adesal-Córdoba, en una fase de ascenso que se celebró precisamente en tierras andaluzas.